Friends Forever Ya no puedo, ya no quiero más Ven conmigo, vamos a cantar ¿Por eso? Tú y yo, las dos amigas por siempre Por eso tú y yo, las dos amigas por siempre Eres la mejor de todas mis amigas Fiel y muy cercana, siempre compartida Te quiero, amiga, te quiero por siempre Vamos a cantar, amiga, al frente Recuerda cuando estemos unidas Y soñando nuestras vidas tan sencillas Disfrutando y bailando Te quiero, amiga, te quiero por siempre Vamos a cantar, amiga, al frente Ya no puedo, ya no quiero más Ven conmigo, vamos a cantar Por eso Tú y yo, las dos amigas por siempre Por eso tú y yo, las dos amigas por siempre This will never end You're my best friend This will never end My best friend Amigas por siempre Por eso tú y yo, las dos amigas por siempre Por eso tú y yo, las dos amigas por siempre Friends forever Friends forever Friends forever Oh 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 Gracias.